¡Cosas en la pizarra a favor del equipo de los famosos en el circuito urbano! Día crucial, la noche de hoy. Se retira una mujer de la competencia. A continuación, por los famosos Anissa Guajardo y por los contendientes, debutando en la sexta temporada, la noche de hoy, Susana Bundy. Mi nombre es Susana Bundy, tengo 28 años, vivo en Dallas, Texas. Soy agente de seguros y mi deporte es el fútbol. Nací y crecí en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, donde mi deporte era el atletismo, con mi papá como entrenador. Por temas de inseguridad, mis padres se vieron obligados a enviarme a Estados Unidos, donde ahí comenzó mi pasión por el fútbol. Mi nombre es Susana Bundy y soy el nuevo reemplazo del Team Contendientes. Dos entradas, listas. Tres, dos, uno. Vamos, primero de la carrera. Dale, fuerte, fuerte. Excelente reto para Susana Bundy. Debutando el día de hoy en la competencia. Velocidades, se tropieza Anissa Guajardo en los primeros metros, subiendo la torreza escolar. Bien, amigo. Y le sacó el tazca a Susana Bundy. Bien, uno. De Dallas, Texas. Eso. Bien, dos. El reemplazo de Gessandra de la Mola, que se tuvo que retirar. El día de ayer, por una lesión en la rodilla. Se cayó una Sus. Se cae una gorra de Susana. Y de Hexatron, recuerden que estamos en todas las redes sociales. Por abajo, por abajo. Usted puede opinar utilizando el hashtag Hexatron en el club. Hashtag de famosos y cuentas sin contendientes. Dos puestas. Dos puestas. Dejamos a la carrera. La pregunta es, ¿qué les parece el nuevo reemplazo del equipo de los contendientes? Susana Bundy está sacando ventaja por velocidad a Anissa Guajardo. No es cualquier reto. Una de las mejores atletas que tiene. Un gran momento en el equipo de los famosos. Anissa Guajardo. Última la pila, tapa. Vaya reto, ya coloca la última bolsa de basura. Susana Bundy se está desplazando el circuito. Vámonos, 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 vámonos. Atraviesa la camioneta de policía. Increíble ritmo con el que llegó al área de la puntería Susana Bundy. Lanza a Susana. Golpea a Susana, derriba a Susana. Ya llega Anissa Guajardo con la experiencia que le dan cuatro semanas en la competencia. Vamos a ver cómo le va a Susana que ahora le quedan cinco goides. ¡Vamos a favor! ¡Qué manera de debutar! ¡Vamos a favor! Regresa la letra. Esa es quien tiene que colocar el primer punto del equipo de los contendientes. Trabaja en la parte superior. Derriba a Anissa que no se deja. Por el orgullo. Lanza a Anissa. Derriba a Anissa. Le quedan cuatro. Le quedan tres y le quedan cuatro a Susana. Vaya batalla la que estamos teniendo. Está deslizando la noche de hoy. Lanza a Susana. Golpea. Derriba a Susana. Lanza a Susana. Y Susana Bundy. Aquí está golpeando las piedras en el circuito urbano. Esta es su presentación, familia azul. Historia para Susana Bundy, la mexicana de Nueva York, Texas. Ha llegado el reemplazo. Dos a uno a la pizarra y su tiempo. Uno cincuenta y tres. La lucha por la permanencia en el circuito urbano apenas comienza. Hoy es viernes de eliminación. ¿Qué mujer se irá? Ya regresamos. Susana, qué manera de debutar. Tu primera pasada. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué tal la presión antes de pasar? Gracias, Shaly. La verdad que me sentí increíble. Mi equipo me hizo sentir como en casa. Desde el principio me dijeron, no hay presión. Tú veías lo tuyo y la verdad que eso me ayudó muchísimo porque cuando iba en el recorrido me sentí como que sin presión, sin nervios a lo que venimos y gracias a Dios se dio el punto. Felicidades. Oye, parecía que ya habías recorrido este circuito veinte veces. Entonces, ¿te sentiste bien, me imagino, físicamente haciendo el circuito? La verdad que lo miro mucho en la tele. Siento como que ya conozco un poquito. La temporada pasada me la aventé completita a ocho meses, entonces en algo tenía que servir, ¿no? Claro, definitivo. Oye, ya por último, cuéntanos de qué se trata esta celebración que hiciste al final. Es para mi mamá. Para mi mamá le dije, mi primer punto va para ti. Esa mujer que en serio me apoya en todo siempre. En todas mis más grandes aventuras, en todo lo que haga, siempre estoy apoyándome. Es para mi mamá. Buenísimo. Felicidades. Tres a dos la pizarra, tres victorias seguidas del equipo de los contendientes. Y a continuación, una batalla directa por los famosos Jennifer Muñoz y por los contendientes Abril García. Dos entradas listas. Tres, dos, uno. Jennifer Muñoz, una vez más. Al igual que el día de ayer con la posibilidad de luchar por su futuro. Bien. Quiere evitar el duelo de eliminación. Bien. Dos. Al igual que Abril García, porque si perdiera el equipo azul, sería ella la que fuera al duelo de eliminación contra Lupita Gadulanes. Por eso, se dice una batalla directa. Las dos están en la conversación y están también en la plataforma inestable colocando todas las gorras de béisbol. Bien, exacto. Está rápido en esa etapa, Jennifer Muñoz. Pero se cayó una gorra, se tiene que regresar. Indicaciones de Isabela Resila y Emilio Lara. Y ahí están las banderitas, mira. Uno. Bien, Abril. Dos. Bien, bien. Vas a ir por tres vueltas. Tres vueltas. Vienes. Una. Fuerte, fuerte. Uno. Venga, métele más. Métele piernas. Dos. Última. Grita Isabela, out. Out. Fuera, fuera. Mira, mujer. Eso, eso, mujer. Quedaba en la puerta giratoria, al igual que Emilio Lara, el mexicano de Brooklyn, que ha acompañado a sus compañeros en estas primeras carreras. Trabajo lateral. La tapa, la tapa, la tapa. Trabajo de piernas. Le queda una bolsa a la jugadora de Flash Football. Bueno, mexicano en este momento. Va a llegar primero. Jennifer Muñoz al área de la puntería donde todos se definen exatlón Estados Unidos. Derriba Jennifer. Golpea. No se cae, Soboyte. Vuelve a lanzar. Ahora sí derriba. Derribado dos. Vamos a ver cómo le va a abrir García. Buenos lanzamientos, pero no ha derribado. Tiene potencia el lanzamiento de Abril. Lanza y se fue al fondo del área de la puntería. La tafeta. Regresa Jennifer Muñoz. Lanza y derriba Abril. Y comienza a recuperarse. Cayó abajo de la mesa esa tafeta porque la tafeta también puede meterse por el orificio donde están colocados los oboyos de fútbol americano. Hoy de este fútbol americano, la noche de hoy es que el domingo hay fútbol americano. Un homenaje a fútbol americano. Vamos al gran evento del año. Usted lo va a disfrutar a través de la pantalla. De este punto le quedan cuatro boides a Jennifer Muñoz. Lanza y falla Abril. Ahí están las cuatro puntas. Regresa Jennifer, lanza Jennifer. Ahora trabaja con la parte superior de la plataforma de los estantes. Lanza nuevamente Abril. Falla. Lanza Abril. Pasa entre los dos oboyos que están en la parte inferior. Vuelven a hacer Abril. ¡Sí! Lanza Abril. No se cae Soboide. Tiene la ventaja y lo sabe Jennifer Muñoz. Batallando por su destino. Le queda uno a Jennifer. Lo puede aniquilar Jennifer. Falla Jennifer. Derriba Abril. Derriba Abril. Derriba Abril. Derriba Abril. Derriba Abril. Le queda uno a Jennifer que ahora lo vigila. Jennifer Muñoz. El área de la puntería pone el empate y corta la racha positiva. El equipo de los contendientes luchando por su destino. Pundiéndose en un abrazo con el equipo roto. 3 a 3 la pizarra y el tiempo de Dios. 2.43. Cerramos la primera ronda de emparejamientos en el circuito urbano. 1-4-3 la pizarra a favor del equipo de los famosos y ha cumplido. Por los famosos Jordan O'Brien. Por los contendientes Rebeca Balinti. Dos entradas listas. 3, 2, 1. Redox está para las dos. El equipo ahora de los contendientes quiere colocar el empate para cerrar así la primera ronda de emparejamientos. El día domingo cedemos nuestro espacio al Super Bowl. El evento más esperado del año. El evento deportivo a lo largo y ancho del país que todos están esperando. Y usted lo va a disfrutar. A su parte de la montaña de Alemundo y por supuesto. No pueden olvidar, familia Exatlón. Bien. Y al día siguiente, el 14 de febrero a las 10.9 centro. Pasión de Gavilanes, la nueva temporada. Y dos, vamos que nos fuimos. Juntos enfrentaremos un nuevo destino. Grandes pasiones, giros inesperados que te robarán el corazón. Y dos. Porque, señores, tiene nuevamente pasión de Gantan. Se nos puede perder. Es carro. Y... Es carro. Toda la vuelta. Rebeca Valentín nunca le ha ganado a Jordan O'Brien en cuatro intentos. Tiene una ventaja considerable. ¿Quién? Vamos. Se cae Jordan O'Brien. Cayó sobre su parte izquierda del cuerpo, específicamente sobre la rodilla. Pero la guerrera de Orange County no se prenda. Siempre enfocada. Como si estuviera totalmente sola en el circuito. No escucha a nadie. Simplemente concentración mientras Rebeca Valentín. Tranquila. La del cortico está ya lanzando. Respira, tranquila. De la puntería de Rigo. A la bonita, agarra del aire. El rebote de manera impresionante. Rebotó la escampea. La verdadera que está inspirada. Viene Jordan. Se cae. Lanza con fuerza. Toda una fiera versando a Jordan ahora. Vamos. Vamos, Rebeca. Nunca habíamos visto que la gente se ha empezado así. Vamos, Rebeca. Vamos. Lanza Rebeca con fuerza. Lanza Jordan también. Le mete potencia a la estadounidense. La jugadora de FIFA profesional. Regresa Rebeca Valentín. Una pasión por el baloncesto. Le quedan dos ovoides. Sigue lanzando Rebeca. Quiere el empate en la pizarra. Le queda uno. Rebeca Valentín está inspirada. ¡No! Y Rebeca Valentín sigue descarga en el año de la puntería. Esto está con dos o cuatro. Cerebra con Lupita Camilanes. Lo que está pasando hoy es una barbaridad. Es un todo bailado en el circuito urbano. Nadie se mueva. Esta batalla le queda mucho la noche de hoy. El tiempo de Rebeca. Dos minutos. Seis a cuatro la pizarra a favor del equipo de los contendientes. A continuación por los famosos. Isabela Arcila. Por los contendientes. Susana Bundy. Dos entradas. Lista. Tres, dos, uno. Buena batalla. ¡Abróchense el cinturón! Sigue, 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 sigue. Buen reto para Isabela Arcila y también para Susana Bundy que ya debutó la noche de hoy con velocidad. Con carga. Dale, dale. Con adrenalina pura. Eso, Susana, perfecto. Sacando una ventaja en su primera carrera a Anissa Guajarreta. Recuerden, puedes ir a pleta que estás disfrutando de la competencia más feroz del planeta a Hexatron.com. Llena la suscripción. Queremos conocer tu historia, la pasión por los deportes que tienes. Y aquí, podrías... ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte! ¡Brasos extendidos! Obtanto, abriendo una ventana hacia el futuro para estar aquí. ¡Vos, te vas en esta! ¡Te vas, te vas, te vas! Como lo hizo Isabela Arcila y como lo hizo Susana. ¡Eso! ¡Perfecto! ¡La palanca, la palanca! Se fue recuperando Susana poco a poco, 28 años de edad. ¡Ya estábamos! ¡Muy bien! ¡Cambiámonos! ¡Cambiámonos! ¡La tapa! ¡La tapa! ¡La tapa! ¡La tapa! Dueña de su propia agencia de seguros. Una pasión por el fútbol soccer. También por el atletismo. Va a llegar primero al área de la puntería nuevamente. Vamos a ver cómo le va. Con las estafetas también en Isabela Resida. Una de las grandes líderes que tiene el equipo de los famosos. Sigue la salida en Isabela. Le envían, señoras y señores, cuatro voltios a Susana. Es una realidad lo que estamos viendo en este momento. Una atleta que está debutando en los grandes opciones. Lanza a Isabela. Que ya ha demostrado lo que vino. ¡Sí! Y en el horario de la puntería también, Isabela, le queda en patria. ¡Vámonos! Una de las grandes exponentes del equipo rojo. ¡Vaya batalla la que estamos teniendo! ¡La de la encanje cada una! ¡Tiene Isabela! ¡Con paciencia, con precisión! ¡Lanza a Isabela! ¡Falla la que no sabe Susana que puede colocar su segunda victoria de la noche! ¡Lanza a Susana Bundis! ¡Falla! ¡Vamos, Isabel! ¡Lanza a Isabela, aquí está la colombiana de Georgia! ¡Lanza a Isabela! ¡Lanza a Susana! ¡Lanza a Isabela! ¡Falla a Susana! ¡Falla a la cosa! ¡Regresa con una estafeta con la que puede liquidar todo! ¡Lanza a Susana! ¡Falla a Susana! ¡Regresa a Isabela! ¡Lanza a Susana! ¡Lanza a Isabela! ¡Lanza a Isabela! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Se puede definir! ¡Lanza a la dos! ¡Lanza a Isabela! ¡Lanza a Susana! ¡Lanza a Susana! ¡Lanza a la voz de Isabela! ¡Pero cuento drama, por favor! ¡Lanza a Isabela y Falla! ¡Lo pueden liquidar Isabela! ¡Lanza a Susana! ¡Falla! ¡Y a Isabela con la victoria! ¡Falla! ¡Bota la de Susana los venidos y todos en casa! y de vuelta en el área de la puntería, por favor, por favor, lanza Susana. Increíble lo de eso, porque es la noche de hoy, que golpea las piedras en el área de la puntería, que ya venció Niso Guajardo y ahora vence a Isabela Resila. 7 a 4 de la pizarra en la segunda ronda de empanajamientos. Vaya debut para Susana Pulícez. Su tiempo, 2.36. 7 a 6 de la pizarra a favor del equipo de los contendientes. Se acerca el equipo de los famosos y a continuación, por los famosos Paloma Flores que debutan la noche de hoy y por los contendientes, Rebeca Valentín ya ganó. ¿Mobras entradas? ¿Listas? 3, 2, 1. Paloma Flores debutando la noche de hoy. Y la ligeria en el porcentaje de victorias. ¡Puja, puja! El equipo rojo y del otro lado Rebeca Valentín que ya ganó. Yo te digo, dale. En una carrera dramática de verla, pero rápida. Nadie se paraba, era una locura lo que estaba pasando en esa batalla en la cual ganó Rebeca sobre Jordan O'Brien. Vamos a ver cómo le va Paloma ahora aquí. Vamos a ver, Rebeca. En la plataforma Inestark. ¡Pasque, pasque! ¡Esta cayó! Se cae, fue borrar la toma en el aire. Lo mismo le pasó con la estafleta en el área de la puntería. Rebotó y la agarró en el aire. ¡Pasque, Rebeca! Está sacando la ventana ahora Paloma Flores. ¡Venga, Paloma! ¡Venga, Paloma! ¡Venga, Paloma! ¡Venga! La jugadora de baloncesto profesional contra una jugadora de baloncesto que tiene ese deporte como pasión. ¡Una más! ¡Le vas, le vas, le vas! Hizo un freno en su carrera en el área bancaria, en el sector bancario Rebeca Valentín y también la amante del surf. ¡Bien, Paloma! Y de otras disciplinas deportivas, pero en especial del baloncesto. ¡Dos más, dos más, dos más! Coloca las bolsas, movimiento lateral. También es límico de la disciplina del baloncesto para Paloma Flores, la mexicana de Chicago. ¡Dale! Ya coloca la tapa del contenedor laborigua. Va a llegar primero al área de la puntería. Vamos a ver si aplica la misma potencia el lanzamiento que hoy con la primera carrera. ¡Punta! ¡Derriba Rebeca! ¡Lanza Paloma! ¡Derriba Paloma! ¡Vamos a tener un buen final! ¡Vamos a tener un buen final! ¡Porque Paloma también tiene buena puntería! ¡Regresa Rebeca! ¡Buscando derribar vuelos de hoy! ¡Derriba Rebeca! ¡Lanza Rebeca! ¡Derriba Rebeca! ¡Lanza Paloma! ¡Derriba Paloma! ¡Lanza Paloma! ¡Derriba Paloma! ¡Esa última está fuerte! ¡Se fue al fondo del área de la puntería! ¡No conseguía una de las estafuertas! ¡Ya está divertida! ¡Ahora regresan a la línea de la libertad! ¡Lanza Paloma! ¡Lanza Paloma! ¡Derriba Rebeca! y le quedan dos, y le quedan dos a Rebeca. Otra victoria para Rebeca. El azul de la pizarra. ¡Bien! 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 El viento de Rebeca y el equipo de los contendientes. 8 a 6 la pizarra. Arriba el equipo azul y el tiempo de la boricua. ¡1 a 56! 8 a 7 la pizarra a favor del equipo azul y vamos a cerrar la segunda ronda de emparcamientos en el juego por la permanencia viernes de eliminación. Hoy hay duelo crucial. A continuación, por los famosos Jordan O'Brien y por los contendientes, Abril García. ¡12 entradas listas! ¡3, 2, 1! No está en la conversación Jordan O'Brien, pero sí está Abril García y tiene la posibilidad de dejar la mesa servida y colocar el match point, el noveno punto para el equipo de los contendientes. ¡Eso es! Sabe lo que se está jugando Abril García, la mexicana de Dallas, Texas. Si pierde el equipo de los contendientes, ella irá al duelo de eliminación contra Lupita Gavilanes. Mirada atenta, por cierto, de Lupita en el banco con el equipo azul pensando en su futuro y lo que puede pasar. El duelo de eliminación será aquí, en este circuito. Si pierde el equipo de los famosos, sería Jemmy Perduñoz y tendríamos por primera vez en la temporada un duelo de eliminación mixto. Hasta el momento, los duelos de eliminación, son los únicos dos tiempinos correcido del equipo azul. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Vamos a abrir. Concentrada, eh. Concentrada. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Todos tienen una primera noche! ¡No es la de Jorda Los Reyes! ¡Se los tiene David García 9 a 7! ¡Max Point por el equipo de los contendientes en su tiempo! ¡2-31! Familia Exatron llegó el momento de iniciar el duelo de eliminación el tercero de la temporada, cerrando la semana número 4 en este viernes de eliminación. Por los famosos Jennifer Muñoz y por los contendientes Lupita Gavilanes. El recorrido es el mismo, el circuito urbano, lo que cambia es el área de la puntería. Al llegar allí, ambas atletas deben trabajar con los aros. Deben colocar un total de tres aros en tres ganchos diferentes. La primera que haga esto se lleva al punto y la primera que llegue a cuatro puntos o gane cuatro carreras se quedará en la sexta temporada de Exatron Estados Unidos. ¡Vamos! 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 ¡Rejala la casa... Ro echa. Corta nada más y nada menos que Montevero, California. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Ponen la pizada uno a cero! Con el mismo poder de derecho igual a la eliminación Jennifer Muñoz. Defendiendo su posición y su permanencia en la sexta temporada. Aún más el rival. 1-0 a la pizarra a favor de Jennifer Muñoz en el duelo de eliminación. La que gane cuatro carreras se quedará en la sexta temporada. A continuación, la segunda batalla en el duelo de eliminación entre Jennifer Muñoz y Lupita Gavina. 11 entradas. ¡Lista! 3, 2, 1. Se abre la cabina telefónica nuevamente. Una batalla más en el duelo crucial. Cerrando la semana número 4, familia Hexatlón. Recuerden el día domingo. ¡El Super Bowl! La gente está celebrando. Hexatlón en Estados Unidos y también en el Super Bowl. Allá en Los Ángeles, en California. Los Cincinnati Bengals contra los Rams de Los Ángeles. Y usted lo va a disfrutar a través de la pantalla de Telemundo. Y el día siguiente, este lunes, nada más y nada menos que pasión de Gavilanes. 10, 9 centros. Una historia maravillosa. Una nueva temporada. Regresa pasión de Gavilanes. Y ustedes lo van a disfrutar a través de la pantalla. Va a ser la última y te vas. En esto te vas. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ya sabe lo que es estar aquí. Y precisamente en este circuito sacó a Natalia Palacio. Pone la tapa del contenedor Jennifer Muñoz. Una historia maravillosa en la sexta temporada. Para ella, de menos a más. Comenzó con dudas y poco a poco fue perdiendo el miedo a los circuitos. Y ahora es una realidad, pero le toca afrontar este número de invitación. Lanza Jennifer Paya. Lanza Lupiti. Trata en la parte superior de los ganchos. ¡Súbelo! Vayan las dos los primeros tiros. ¡Tres! Coloca al primero Lupiti y celebra el equipo de los contendientes. Ahora celebra el equipo de los famosos. ¡Es un trago de esto! ¡Méntele, méntele! Una mujer de los contendientes contra una mujer de los famosos. Una noche llena de nerviosismo, de drama, de garras, de bocadas. ¡Vamos! 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 Jennifer, increíble, falló, lanza Lupita Puebla. Señoras y señores, se han identificado, pero han hecho del país. Lupita Gavilanes, la cadera de Brooklyn, acaba de colocar el empate en la pizarra uno a uno. Uno a uno en la pizarra hasta el momento de Jennifer Minos y Lupita Gavilanes. No hay callas de salvoconducto en juego, por lo cual cualquiera de las dos atletas que gane tres carreras más se quedará en la sexta temporada de Hexatron Estados Unidos. Concentradas, listas. Tres, dos, uno. Una carrera más para María Guadalupe Gavilanes, veinticinco años de edad. Representante del equipo de los contendientes, veinticinco años de edad. Para Jennifer Minos. En carreras normales. Durante la temporada se han enfrentado cuatro veces. Las cuatro victorias fueron para Jennifer Minos. La primera vez que le gana Lupita Gavilanes fue esta carrera que acaba de pasar. Vaya momento para que llegue la victoria. Dos banderas. Una, dos, vámonos. Derriba las dos banderas. Lupita Gavilanes. ¡Fuerza! Atenta a la familia Hexatron. Atenta a la familia de cada uno de los atletas en este momento. Y específicamente la familia de Lupita y la familia de Jennifer Minos. La tapa. La tapa, tenés. Ayann Rockley. Pinta, pinta, pinta. Hay sangre mexicana en este momento en el circuito urbano. Luchando por su destino, van a llegar al área de la puntería donde todos en el desafío de Estados Unidos y más ahora. Lanza la futbolista profesional. Falla, se queda corta. Lanza la cajera de Buflu. Provoca uno en Lumifer. Lanza Lupita. Lanza Nueva México. Provoca uno, María Guadalupe. Lanza María Guadalupe y falla. Rápido, rápido. Regresa Jennifer Muñoz. Quiere colocar la pizarra. Dos a uno, falla. Luchando a trobaro en la línea de la verdad. Lanza Jennifer y falla. Lo van a intentar las dos. Lanza la dos. ¡Bien! Luchita Montaner. Hidiendo de atrás. Ahora la pizarra favorece a la cajera de Brooklyn. Celebren por allá. Jennifer Muñoz. Ahora Luchando empate en la pizarra. Dos a uno hasta el momento. El primer equipo de los contenientes. Dos. Uno. Ahora Jennifer Muñoz busca el empate en el duelo de eliminación. Duelo. Velocidad en los primeros metros. Concentración extrema. Familia Hexatron. Estamos en todas las redes sociales como arroba Hexatron Estados Unidos. Y puedo opinar utilizando el hashtag Hexatron. Hashtag Team Famosos y Hashtag Team Contendientes. Dos más Rupita. Dos más Rupita. Dos más. ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Vádale! Todas familias atentas. La familia de la cajera de Brooklyn, Rupita Gavilanes. Sus padres, Juan Carlos, Irma. Sus hermanos. Sus sobrinos. ¡Arianna, Alana, Aisha! Aquí está su tía jornada por su destino en la sexta temporada. La familia de Jennifer McMuñoz y su padre, Water. Su abuela Ramón, su mamá Claudia, sus hermanos y su hermano Yanni. Todos atentos, lanza la voz. Lanza Lupita, Lanza Lupita, coloca Jennifer, responde rápidamente Jennifer, que quiere que pate en la pizarra. Dos a uno. Por favor Lupita, que la entienda ya un poco puñosa. Defendiéndose Jennifer, coloca Lupita, está para cualquiera de las dos. Lanza Lupita, vaya, lanza, Yanni. Cuantos nervios, cuantos nervios. Lanza Lupita, vaya, lanza Jennifer. Y Lupita Calumbo. El segundo de la pizarra ha reaccionado con tres victorias seguidas Lupita Gavilanes. Y ahora está a una victoria de quedarse en la sexta temporada. ¡Otra vez! ¡Chelny! ¡Vamos Chelny! ¡Vamos Chelny! ¡Vamos Chelny! Tres a uno en la pizarra a favor de Lupita Gavilanes en el duelo de eliminación. A una victoria de quedarse en la sexta temporada. Y Jennifer Muñoz solamente le sirve la perfección. Empatar y una victoria más para quedarse en esta temporada. Dos entradas listas. Tres, dos, uno. Una carrera más. A Lupita Gavilanes y se quedarán esta temporada. Velocidad para los dos. Puedo escuchar la respiración de ambas atletas cuando pasan al lado de este servidor. ¡Vamos Chelny! ¡Gran momento! ¡Una vez! ¡Una vez! ¡Una vez! ¡Una vez! Se le cae una gorra a Jennifer Muñoz. Tuvo un traspié Lupita Gavilanes, pero se para a la guerrera. También se recupera Jennifer Muñoz. Vaya nefiosismo el que estamos viviendo, increíble. Primeros metros de drama, se cae. Lupita se para, Lupita derriba las banderillas. Pero por favor, en los primeros 25 metros acaba de pasar de todo. ¡Métele a todas las piernas, vamos! Tres a uno. ¡Vamos! La pizarra a favor de Lupita Gavilanes. ¡Vaya momento, familia Exatlón! ¡Buena, Chelny! ¡El este contra el oeste! ¡Vamos, chelny! ¡Todos en un puño cerrado somos la familia Exatlón! ¡Fuera, vamos! ¡No jaló el carro! ¡No jaló la palanca a Jennifer Muñoz! ¡Le dice el juez de carrera! ¡Tiene que esperar ahora que empare el taxi! ¡Ya lo hace! ¡Fueron indicaciones del juez de carrera! ¡Se confundió Jennifer Muñoz en el trayecto! ¡Ahora llega el área de la frontería y va a comenzar a besar Lupita! ¡Falla Lupita! ¡Lanza Jennifer! ¡Falla! ¡Lanza Lupita! ¡Está a dos aros en la sexta temporada! ¡Lanza Lupita! ¡Falla! ¡Sigue batallando Jennifer! ¡Lanza Jennifer! ¡Responde Jennifer Muñoz! ¡Regresa Lupita Gavilanes! ¡Sangre mexicana en el área de la frontería! ¡Lanza Jennifer! ¡Lanza Jennifer! ¡Lupita Gavilanes! ¡La cajera de Brooklyn! ¡Sangre mexicana! ¡En las piedras del circuito urbano! ¡Por favor! ¡Qué drama! ¡Acabamos de vivir! ¡Lágrimas de nado y nado! ¡No! ¡No genoux! ¡No! Gracias por ver el video.